Cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho, dos por cinco, diez, dos por seis, doce, dos por siete, catorce, dos por ocho, dieciséis, dos por nueve, dieciocho, dos por diez, veinte. ¡Gracias! Dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho, dos por cinco, diez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!